Oh yeah, oh yeah Lama Haja Oh yeah Lama Haja Oh yeah Ha 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 Wari Usamba Oh yeah Hey mama Ha 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 El el olopía, oma niye Un comiye, ni banane Unchino amontari mutikati Ele ya kele ya kekina Misakabu om titikina Lale enama ya wina Lama Haja dozuwe Huidutue, huidati panu wale Ahumu wata wale Kili ya sabaka, kisa peha inu la malaka Kiri ya kaka, kiri enama El el olopía El el olopía El el olopía El el olopía Oma le no pie yo burundo El el olopía El el olopío Eu non sei Depois avisei Será que você na querubiro que ouro de küçük Tira e de căixaram Fira, cuña putina ondeus, tudoedes Qu predictor Lama Haja Amara, maateca de maudea de todo estas Gun Fique para Meu nome são Zypalas Y a querida avisa a la gente, a Ciertes Subtitles por Aliezer Y se jibe en su parte de cada septal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!